¡Hey que onda mi racita futbolera! Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta. Mi nombre es Walter Drew y el día de hoy les traigo un video con la última información que ha surgido acerca de Santiago Jiménez Alfeguino. Así que acompáñenme en el siguiente video. Antes de comenzar amigos le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma. Así es libreteros, todo parece indicar que la historia de Santiago Jiménez en Cruz Azul podría terminarse hoy después del partido contra Puebla. Y es que reporta Marca Claro en exclusiva que Matías Bungeles confesó que solamente restan mínimos detalles que separan a Santiago Jiménez del sueño europeo. Se dice que la oferta presentada para Cruz Azul asciende a más de 3 millones de dólares por el 50% del pase de Santiago Jiménez. Lo cual dejaría a Cruz Azul conservando el 50% del pase para una futura venta. Eso quiere decir que de Santiago hacer un buen papel en las ligas europeas o en su defecto regresar a México o a la MLS. Cruz Azul estaría conservando el 50% de una futura transferencia. Eso quiere decir que la oferta estaría rondando los 3 millones y medio, 4 incluso los 5 millones por el 50% del pase. Y esto ligaría a Santiago Jiménez de manera irremediable con el club holandés. Esperemos ver qué se van desarrollando en los últimos días. Marca Claro no es exclusivamente una fuente tan confiable como lo podría ser posiblemente Adrián Esparzateo o León Lecanda. Pero el reportero que reporta, valga la redundancia, esta información es Alejandro Urbañanos. El cual hace poco tuvo una entrevista con el representante de Santi. El cual estaba muy interesado en llevar a Santiago al viejo continente. El cual me parece, viéndolo sin quitarnos la playera, únicamente opinando acerca de la posibilidad. Es una gran oportunidad para Santiago Jiménez, como lo hemos comentado ya en otros espacios aquí en Desde la Libreta. El club de Rotterdam es un club que suele fichar jugadores a los cuales les ve futuro. Entonces, obviamente Santiago entra dentro de los requisitos. Esperemos que de irse puede emular a jugadores como Marco Ceneci, que hoy es uno de los mejores defensas centrales de la liga holandesa. O incluso algo superior, que puede emular a Luis Sinistierra. Un jugador por el que se acaba de pagar una fortuna para ser el reemplazante de Rafinha que va al Barcelona en Elite United. La verdad es que a mí me pondría un poco preocupado. Sí me preocuparía bastante esta baja. Ya que te quedarías con Iván Morales en lo que Cruz Azul se decide atraer otro jugador. Lo cual puede demorar semanas. A mí me preocupa que, además de que también se está rumorando la salida de Morales, hoy incluso te puedas quedarse en Santiago Jiménez y no haya un solo nombre en el radar de Cruz Azul. Sí me preocupa. A ver, pero no quiere decir que no se esté buscando. No quiere decir que apenas van a empezar a buscar. Eso quiero pensar. Pero esta directiva ha demostrado que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Si esto es lo mejor para Santiago y México, porque obviamente esto va a repercutir en el futuro de la selección, pues ni modo, allá sabrán él y su círculo cercano qué es lo mejor para él. Desde mi punto de vista, creo que debería quedarse a seguir peleando, a consolidar el buen momento que atraviesa. Pero, como comento, estas serán decisiones únicas y exclusivamente tomadas por su círculo cercano. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado. Les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo. Tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal. Sin nada más por el momento, nos despedimos. Hasta luego.